Me están viendo, ¿no? ¿Está todo bien ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Hace tres meses que no nos vemos. Bien, muy bien. ¿Vos qué no? Bien, por suerte. Comento que ya revisé todos los TPs, incluyendo algunos que me fueron mandando así un poquito al otro día y unos días después. No pasa nada, no hay problema. 99% estaban muy bien, estaban casi todos bien. Y los que les faltó algo fue porque simplemente por ahí se confundieron con alguna consigna. Y no me entregaron, supongamos, no sé, el trabajo 6 pedía objetos y no había objetos. Pero sacando esa salvedad, que a esas personas les voy a pedir que por favor lo vuelvan a hacer, estaban todos muy bien los laburos. Así que, primero, felicitaciones. Me alegro mucho que hayan hecho laburos tan buenos. Igual, casi todos ya los veníamos viendo, así que tampoco hubo una sorpresa en ese sentido. Pero bueno, aún las personas que les voy a pedir que rehagan eso, venían bien con los laburos. O sea, no es que está todo mal, sino que por ahí simplemente alguna consigna la pasaron por alto, nada más. Así que quédense tranquilos que vamos bárbaros por ahora. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo de los laburos. Yo creo que el fin de semana, por ahí, ya les voy a ir mandando personalmente las notas y alguna devolución también que quiero hacer. Que eso también me va a llevar más tiempo escribirle a cada uno una devolución de los laburos. No sé si querían preguntar o comentar algo antes de que arranquemos. Profe, yo te pregunto. Sí, obvio. El lunes pasado no tuvimos, ¿no? Sí. Pero el viernes pasado, perdón, no tuvimos. Y el anterior, ¿qué vieron? Porque yo no me pude conectar y creo que no subiste nada nuevo. O sea, una clase de lavada, no había ninguna clase de lavada nueva. Y no sé si vieron algo nuevo o estuvieron repasando cosas. Ah, tenés razón que no la subí la clase. Estoy teniendo algún problema nuevo, como siempre. De que ahora no sé por qué el audio de lo que sale de mi Windows. Vieron, por ejemplo, si yo reproduzco un trabajo de ustedes y tiene sonido. Ese sonido se me está grabando mal. No sé por qué. Hay algún lío. Y estaba revisando eso y al final no pude subir la clase. Pero dimos una introducción a lo que fue 3D. Que hoy vamos a seguir con eso. Hoy vamos a completar eso. Pero empezamos a elaborar un poquito con 3D. Igual, como pasó, pasaron 15 días. Primero arrancaron por un repasito. Vamos a ver un poquito de vuelta lo que vimos la última vez. Pero vimos eso y después nos dedicamos simplemente a las consultas para el TP. Perdón, para el parcial. Eso fue lo que hicimos en la última clase. Ok, bárbaro. Gracias. Nada. Y ya después voy a subir la clase. Probablemente le elimine la pista de audio de mi Windows. Pero no hay problema porque quedan las voces. Las mías y las de ustedes. Lo único que sale fallado, no sé por qué, es la pista de Windows. A parte es raro porque a ustedes les llega bien. O sea, cuando yo reproduzco algo, ustedes me dijeron que suena bien. Y a mí se me graba como si hubiera un problema de buffer. Y me sale todo el sonido salteado. Así que tengo que rastrear por dónde está el problema. De que ustedes lo escuchen bien, pero se me grabe mal a mí. Igual en Rotet probamos alguna cosa con sonido y de última me dicen si se escucha bien o hay algo raro. Bueno. Pasamos a lo que tenemos para hoy entonces. Lo que yo estoy dudando es si no hablamos primero del trabajo final. Que lo vamos a hablar hoy sí o sí, pero no sé si primero o después. Y después ya nos quedaríamos con lo que son el resto de las cosas de 3D. Que la vez pasada vimos un poquito así nomás. A ver, vamos a ver. Ahí está. Están viendo bien la imagen, ¿no? Por las dudas. ¿Vayan confirmándome? Sí, se ve bien. Joya. No sé, ¿ustedes qué preferirían? ¿Que hablemos primero del proyecto final o...? ¿O lo dejamos para el final? ¿Ustedes prefieren realmente? Sí, si querés decirlo ahora. O para ir pensándolo también. Es más, lo que no sé, a ver, creo que no nos deja votar acá en Chrome, en Meet, ¿no? Claro, acá no tenemos la opción de votar. Hay unas opciones de votar, pero acá no están. Bueno, hasta ahora tengo dos votos por hacerlo ahora. A ver quién da más o quién da menos. Quieren pongan ahí en el chat. Ahora. Bien, genial. El otro es no negativo. No negativo. 600 rupias, pero hacerlo ahora. Bueno, está bien. Es más que los demás. Los demás no ofrecieron nada. Dijeron ahora, pero no ofrecieron nada a cambio. Bueno, vamos a hacerlo ahora entonces. Está bien. Bueno, esperen que paso a la otra pantallita que tenía para hablar de las consignas, porque son dos consignas, que son dos opciones. O sea, no hay que hacer dos trabajos, sino hay dos opciones. Ahí está. Yo sé que lo estoy tapando un poquito por acá, pero ahora hablamos. Ustedes, por las dudas, con este tema de la transmisión, confirmenme si pueden leer el texto. Eso, se ve bien como para leerlo nada más. O si se ve muy borroso. Con pantalla completa se ve. Se ve. Bueno. Bien. Como habíamos hablado las primeras veces, la materia la íbamos a organizar en un primer parcial, que eran los seis trabajos prácticos que hicieron esta vez. Y como una especie de parcial o final, como un trabajo final, en el que yo les voy a pedir una de estas dos consignas que estoy poniendo acá en el grafiquito. La idea general es terminar la materia con algún proyecto que a ustedes les sirva. Con algún proyecto que sea de interés de ustedes. Que tenga una cierta elaboración. Esta vez sí vamos a pedir, no que sea lindo, pero sí que tenga una elaboración. Que tenga una búsqueda del trabajo. Pero yo estoy ofreciendo estas dos opciones porque me parece que que está bueno que podamos pensar distintas alternativas, ¿sí? Como trabajo final. La primera va a ser hacer una obra, ¿sí? Por eso puse ahí mayúscula obra. Y yo lo llamo... Esperen que acepto acá. ¿Está? Yo lo llamo una expresión audiovisual, ¿sí? Por ponerle un nombre un poquito más lindo, más sofisticado. Que sea de interés y elaborada, ¿sí? La idea es que el trabajo final demuestre, ¿sí? Demuestre el dominio de los temas que trabajamos en la cursada. O sea, que muestre que adquirieron los conocimientos. Obviamente no hace falta usar todo, ¿no? Para nada. No hace falta que usemos random, for, objetos, 3D, que usemos todo. No, para nada. Pero sí que elijan algo que les interese, ¿sí? O una propuesta de una obra, alguna cuestión artística, lo que quieran. Y que para el desarrollo sí puedan demostrar que las cosas que querían hacer, las pueden hacer, ¿sí? Lo que se plantearon lo pueden llevar a cabo. Acá sí vamos a pedir, como decía recién, algún criterio, ¿sí? Que haya un criterio artístico, estético. Que haya alguna búsqueda por ese lado. Y pongo en la elección y la comunión de los distintos elementos, y me refiero a cosas que puedan pasar en la parte gráfica. Como, sobre todo, la parte de sonido, ¿sí? Que todavía venimos como de a poco introduciendo la parte de sonido. Pero vamos a buscar para este proyecto, o vamos a tratar para este proyecto, de que superemos esta cuestión de hacer una cuestión visual a la que le agregamos sonido. Música, por ejemplo, ¿no? Tratemos de superar esa instancia y busquemos algo que sea un poco más que la musicalización de alguna obra visual, ¿sí? Busquemos algo donde podamos vincular realmente lo que pasa en el sonido con lo que pasa en la imagen, ¿sí? Esto es una consejera muy, muy abierta, ¿sí? O sea, ustedes pueden pensar infinidad de cosas. De hecho, ahora vamos a tomarnos un ratito para que yo les muestre algunos ejemplos, ¿sí? Que hicieron compañeros del año pasado. Pero vamos a buscar eso, ¿sí? Que haya una integración entre imagen y sonido como es el nombre de la materia. Y no que sea simplemente, bueno, hago como un videoclip que le pongo play y suena una música de fondo, ¿sí? Y después, la otra consigna alternativa, porque yo me imagino que por ahí no es el interés de todo el curso hacer una obra, sino una obra de arte, una obra artística. Entonces, la alternativa que ofrezco, que por ahí es algo que vamos a laburar más estos días también, es hacer una herramienta, ¿sí? En vez de hacer una obra directamente con una propuesta artística, etc., podemos pensar en hacer una herramienta que nos sirva dentro de este contexto en el que estamos estudiando y laburando, ¿sí? Dentro del contexto del que puede ser una expresión artística o audiovisual, pero en vez de hacer la obra en sí, pensar en una herramienta, ¿sí? Por ejemplo, algo que vamos a ver en estas clases es cómo trabajar y procesar con una webcam, por ejemplo, ¿no? Y tomar la imagen de una webcam y hacer algo, hacerle algún proceso a la imagen. O lo mismo, el sonido, etc. Entonces, yo me puedo plantear una herramienta que sirva para, ¿sí? Una obra, por ejemplo, para estar en un equipo de trabajo que está planteando una obra o alguna cosa así, y yo puedo plantear hacer una herramienta que resuelva algún tema o alguna cuestión de esa obra. O bien puede ser algo que resuelva una cuestión laboral, no sé, por ahí resulta que en su trabajo tiene que hacer, no sé, 25 cartelitos por día con textos de algo. Bueno, pueden llegar a ser una herramienta que les resuelva eso, ¿sí? Ahí me voy a correr, esperen que me tapo acá un segundo, así vemos el final, pero igual ya lo dijimos. Por supuesto que la propuesta debe integrar tanto imagen como sonido, ¿sí? En ambos casos, por ahí cuando hagamos una herramienta podemos ser un poquito menos estrictos en que estén contempladas las dos partes sí o sí, pero tratemos de que sobre todo cuando pensemos en una obra sí, que estemos integrando imágenes y unidos sí o sí. Y acá pongo ya sea de manera generativa, procesada u otras. Y me refiero a que puede ser que generemos, ¿sí? La parte visual o la parte auditiva en el momento, en tiempo real, o puede ser que estemos procesando otra información que ya fue generada antes, como por ejemplo que procesemos imágenes, que procesemos sonidos, ¿sí? O sea, tenemos esas dos o, bueno, alguna combinación de las dos cosas o unas otras alternativas. Voy a regresar a la imagen. Ahí está. La idea es que me vayan trayendo, repetir la palabra, ideas pronto. Y cuando digo pronto digo lo antes que puedan, ¿sí? En lo posible esta semana. Si se les ocurre algo que querrían hacer ahora, me lo pueden decir hoy. Sería genial. Y lo que yo les propongo es que a partir de ahora estas clases que nos quedan, que no son muchas, creo que son, no sé, serán tres clases o cuatro hasta que llegue el momento de la entrega del trabajo final. Creo que tres. Tendría que revisar el cronograma. Les propongo que veamos conmigo un par más de temas como esto que vamos a terminar de ver hoy de 3D, cosas que yo creo que les van a resultar interesantes. Ya no pensando como antes en que esto lo vamos a pedir en un TP, sino que simplemente sean como, bueno, sumar más herramientas a la caja de herramientas de ustedes. También si se les ocurre algún tema puntual que les gustaría explorar, que me digan, che, Juan, estaría bueno que veamos un poquito de tal tema, que me gustaría aprender cómo se hace, o qué sé yo. Bueno, genial para mí, me lo pueden proponer. Y yo lo preparo, vamos viendo también según el tiempo que nos quede, pero estaría buenísimo eso también. Y bueno, que todo este tiempo que nos queda nos dediquemos a hacer el trabajo final. A diferencia de los TP que eran por ahí semanales, nos dediquemos a hacer todo este tiempo que será un mes más o menos de trabajo, todo con el trabajo final. Y me pueden ir trayendo las consultas, lo mismo Iñaki, lo mismo que estuvimos haciendo hasta ahora. y pueden venir cuando estamos en clase, al final de la clase, y me van mostrando lo que hicieron, o cómo vienen, o pueden hacer consultas. Pero la idea sería esa, ¿sí? Que podamos trabajar todo este resto que nos queda en el trabajo final, en el proyecto final. Bien, me callo un segundo porque ya hablé como una ametralladora. Los escucho si quieren preguntar o decir algo más, o si ya tienen alguna idea, no sé, algo que les interese decir. Buenísimo. Bueno, si nadie tiene, yo tenía una pregunta. Sí, obvio. Venía pensando, no definí nada todavía, ¿no? Pero, tipo, algo como un, no un VCT, pero algo así, que tipo procese audio en tiempo real, y que la parte gráfica sea tipo perillas o un controlador XI. ¿Algo de ese estilo? ¿Estaría bien? Sí, sí, estaría perfecto. Bueno, tendríamos, yo me acuerdo que vos estuviste logrando en la parte de síntesis, y estaba tremenda, me acuerdo que estaba tremenda, y, no sé, tendríamos que ver, a ver, que lo pienses un poquito, a ver qué querés hacer más en concreto, y digamos, sobre todo, porque te acuerdas que hablábamos de qué podemos llegar a hacer en P5, y qué, si nos complica mucho hacerlo en P5. Sí, no está igual. Pero por mí, adelante, totalmente, me encanta la idea. Justamente, esta semana pasada, que no tuvimos clases, aproveché y traté de ver cómo hacer eso en Javascript. Viste que mi problema era que, con el último TP, es que, para generar sonido, tipo, lo que calculaba, ponía 5 segundos de una. Claro. Y, tipo, le ponías duración, cuánto querías que dure, y se apagaba, jugué 5 segundos. Sí. Ahora conseguí, afuera de P5, que dure, hasta que vos pongas pausa, tipo, ponés play, hasta que pongas stop. Ajá. Así que, nada, para ver si me sirve para el TP, eso. Dale, fantástico. Sí, por mí, sí. Yo hago la advertencia también, para que no se metan en lo que se dice, camisa de once varas. Yo creo que lo vas a poder hacer, pero que tengan cuidado con meterse en una cosa muy complicada, que no lleguen en el poquito tiempo que tenemos, nada más. Pero, pero si vos creés que podés armarlo en este tiempo, adelante, a mí me encanta la idea. Sí, no, me falta ver qué hacer con eso, pero... Está perfecto. Si se puede, buenísimo, busco algo. Dale, dale, buenísimo. Sí, también me haces recordar otra cosa que, yo generalmente trataba de dar una introducción a processing. No sé si se acuerdan que al principio yo mencioné que P5 es como una especie de transporte o de adherencia del proyecto que originalmente es processing. Y que es un lenguaje también muy similar a esto que estamos viendo, pero está hecho en Java, no en JavaScript. Y yo generalmente trato de hacer alguna clase donde, bueno, mostremos, aunque sea media hora en la introducción a processing y veamos algunas diferencias. Lo más importante es que en processing pueden hacer lo que serían como aplicaciones, diferente de lo que estamos viendo acá, que es todo web. Y en processing podemos pensar una aplicación y yo la compilo y me genera un archivo ejecutable, que lo puedo abrir y funciona independientemente de un navegador. El punto es que cuando suelo hacer eso, yo les doy la opción de que usen el entorno que quieran para hacer el trabajo final. O sea, vemos un montón de herramientas, pero por ahí no es exclusivo o obligatorio hacer el trabajo en P5. Si ustedes creen que tienen alguna herramienta que les puede solucionar mejor algún aspecto del trabajo final, por mí adelante, mientras más o menos tengamos, utilicemos las cosas que aprendimos en la materia, por mí adelante, mejor. No hay problema si quieren pasarse a otra plataforma. Eso obviamente igual me lo tendrían que plantear o tendríamos que ver caso por caso. Vamos a ver, yo no sé si vamos a tener tiempo este cuatrimestre de ver un poco de processing, porque creo que hay una clase menos que el resto de los cuatrimestres. Creo que la mayoría eran de 16 y este es de 15 o algo por el estilo. Estaría bueno, pero no sé si vamos a llegar. Y bueno, lo mismo vos, Román, que me decías de utilizar directamente JavaScript o mezclar algunas otras cosas, es perfectamente posible. Así que bueno. Buenísimo, o sea, al final podría no ser web incluso. ¿Cómo? ¿Podría no ser web incluso? Sí, por mí no hay problema. Sí, sí. Podría no ser web incluso, sí. Ok, buenísimo, para tener en cuenta. Claro, sí, insisto en ojo de no meterse en un bardo que después nos lleve, no sé, tres meses la idea, pero sí, a priori sí, te digo que sí. Genial, no, sí, bueno, no me falta definir, así que cuando sepa, mejor. Dale, buenísimo. Bueno, genial, gracias. No, nada. Y Débora, perdón, ahí estoy leyendo lo que pusiste, pero podemos elegir una de esas opciones ahora o tenemos que votar. No, no, Débora, sí, es la que vos quieras. Claro, como te dije, Iñaki, sí. Les doy esas dos opciones para que cada quien elija lo que más le sirva, lo que más le guste. Y la idea es eso, que sea un proyecto libre, personal, que sea algo que a vos te guste, que a vos te interese hacer. Puede ser algo que, no sé, que durante la materia un tema te interesó, decías, che, a mí me re gustó cuando laburamos con, no sé, con 3D o con la lluvia o algunas cosas que todavía no vimos por ahí, como por ejemplo procesar imagen y digas, che, a mí me re gusta esto, por ahí quiero hacer algo por este lado. Y bueno, buenísimo. La idea es esa, que sea un proyecto libre con algo que les guste a ustedes. Bien. ¿Alguien más quería preguntar, comentar algo? Ahora les muestro unos ejemplos. Yo quería preguntar una cosa. Sí. Sigamos a estar trabajando con algo de protocolo MIDI o... Bueno, porque yo quería ver si se podía usar algún controlador MIDI en el proyecto. Bien. Pero en realidad, no sé si como una herramienta, porque también... Nada, quería ver si con los procesos de síntesis que están en P5 y algún que otro... Más que nada delay los procesos así de fácil. Bien. Bueno, para eso estaba muy bueno el tema de ver un poquito de processing. Y es más, podríamos pensar, sobre todo esto pensando en los estudiantes de música, ¿no? de la materia. Si... Si son... Si son varios los que les interesa ir un poco por ese lado, podríamos tratar de organizar algo en que veamos un poquito de processing puntualmente para estos temas. Porque lo que ocurre es que JavaScript y P5 soportan MIDI. Yo tengo algún ejemplo por ahí que les puedo pasar de cómo trabajar con MIDI. Pero hay algunas cosas que se complican a veces. Se complica un poquito algunas cuestiones trabajar con P5 porque... No porque sea difícil, sino porque los navegadores web bloquean muchas cosas. Por seguridad hay cosas que las bloquean. Y por ejemplo... No sé, una cosa que estaba buenísima cuando hablábamos con processing era trabajar con Arduino. y generarnos a un aparatito o algo que podamos juntar con los proyectos. Pero los navegadores web no te dejan acceder al puerto serie para ver un Arduino, por ejemplo. En realidad se puede desde JavaScript pero hay que hacer un par de trucos. Hay que salir del navegador y hacer un par de cosas medio trampa. Así que por ese lado estaba re bueno ver processing. Que processing no tiene ningún drama. Le pones... Le enchufas algo y pones una librería que diga, no sé, MIDI y funciona MIDI. No hay ningún problema con processing con eso. Así que creo que si es solo MIDI y Macarena podríamos buscar una vuelta desde P5. Pero por ahí sí veo que más compañeros o compañeras tienen ideas de ir por el lado de enchufarle hardware al proyecto. Bueno, podríamos ver la posibilidad de charlar algo de processing. Puede llegar a ser más conveniente. Pero creo que si es solo MIDI con cosas simples de MIDI tipo revisar una nota o cosas así podríamos zafar con P5 y después para terminar de redundar lo que vos preguntás me encantaría si a vos te gusta hacer una cosa con un controlador MIDI y lo querés llevar adelante me encantaría eso estaría buenísimo. Como propuesta me parece que está bárbaro expandirnos un poco de que es mover el mouse apretar una tecla ¿no? Está muy bueno. Sí, yo tengo mucha curiosidad por el tema de síntesis y por ahí eso de las fases tipo de fases de cancelaciones y jugar con eso y bueno no sabía bien dónde encontrarlo en P5 sound. Bien, perfecto. Claro, es un poco lo que hablábamos con Román antes de que lo que está prearmado en P5 es bastante limitado para sonido ¿no? Podemos hacer osciladores y varias cosas así pero por ahí nada muy complejo o sea no está pensado como una herramienta de síntesis minuciosa ¿sí? Para eso tenemos otras cosas que incluso hasta las podemos combinar con P5 pero no por ahí no nos alcanza P5 solo para cosas muy sofisticadas pero bueno si querés pensar un poquito más la idea que tenés yo a priori te digo que sí está buenísimo si querés pensarlo un poquito más y podemos ir viendo qué te conviene o para dónde te conviene digamos apuntar para lo que vos querés Bien otra cosa que también solemos ver en la materia que es complicada en P5 es el protocolo OSC que también es un protocolo muy piola para algunas cosas y nos sirve en Processing es una pavada y nos sirve para comunicar por ejemplo lo que estamos haciendo programando con alguna aplicación externa como por ejemplo no sé Ableton Live por ejemplo que recibe y envía OSC entonces podemos hacer cosas entre Ableton Live y Processing se pueden hacer esas mezclas también o mismo Pure Data se pueden hacer cosas con PD en la parte de sonido y una parte de imagen hecha en Processing por ejemplo en P5 pasa lo mismo que decía antes se puede trabajar con OSC pero es medio un lío es medio no estaba pensado bien para hacer eso de paso ahí les tiro también más opciones sobre todo para la gente de música que yo me imagino que tiene más este interés de ir por el lado de la síntesis por ese lado si recontra bien ¿alguien más quiere consultar o decir algo? por ahí lo que estaría bueno es que me manden porque me voy a ir olvidando lo que me van diciendo uno por uno por ahí estaría bueno que me manden mensajes privados y me digan o me repitan si ya me dijeron la idea que tienen o si quieren pensarla un poquito más y comentármela por mensaje privado estaría buenísimo porque además así yo ya tengo escrito ahí por dónde quieren ir y no tengo que acordarme quién me dijo qué y eso bueno dale te mandamos dale genial lo que tengo para mostrarles porque también me imagino si bien algunos ya me dijeron ideas me imagino que muchos deben estar bueno no tengo ni idea hoy que puedo hacer como trabajo final y es perfectamente natural es entendible así que lo que les puedo mostrar y les dejo el link también es la la grabación del año pasado cuando vimos los trabajos finales entonces van a ver qué hicieron los compañeros de ustedes el año pasado Victoria decís a mí me interesa lo del uso de la webcam pero ahora cuando lo explique te aviso bueno dale hoy no lo vamos a ver capaz que la clase que viene tengo que chequear pero por ahí la clase que viene lo podemos ver sobre todo necesito conseguirme una segunda cámara porque tengo la que estoy haciendo la transmisión y y para dar esa clase necesitaría una segunda cámara que que me permita digamos no mezclar perdón no mezclar y que no sea abardo todo eso bajo yo no tengo ni idea aún está perfecto por eso les voy a mostrar un par de cositas y de paso les queda el link creo que es este de los trabajos finales vamos a ver ahí está ahí les dejo el link para que ya les quede también igual está en el como se llama en el canal de la materia en el canal de YouTube ahí está bueno ahí ven mi cara del año pasado cuando estuvimos viendo los trabajos finales le voy a bajar un poco la calidad de este video me avisan si lo están viendo acá lo que puse ah si chino si se puede usar se puede usar el teléfono como como webcam de hecho tengo un ejemplo acá mismo de una compañera de ustedes que hizo algo parecido hizo hizo un videoclip para como un videoclip interactivo para una de sus canciones y Ana Buya no sé por ahí alguno la conoce que hizo un videoclip interactivo muy lindo tomando como ejemplo una de las cosas que hicimos en la materia y sumó el tema de procesar la webcam entonces vos escuchabas la música del tema que ella hizo y te podías auto filmar y ibas viendo como tu imagen se deformaba todo con la canción estaba muy bonito Iván profe consulta la idea de hacer un analizador FFT es posible para el TP final si estaría bueno siempre que que le busquemos alguna vuelta que no sea simplemente mostrar el espectro como cualquier otro analizador y listo no sean las barritas que muestran el espectro es más eso ya está hecho en la en la referencia ya está hecho eso pero si se puede siempre y cuando le busques alguna vuelta una vuelta interesante a tu analizador de espectro nada de nada bueno a ver se escucha mi voz cuando cuando pongo el video díganme acá es donde no estoy seguro si está saliendo el audio perfecto bueno genial vamos a buscar porque el video son cuatro horas porque esta es la la fecha de presentación de los trabajos finales que ahora me acuerdo que no lo dije la idea de todo esto sería que podamos hacer un simulacro de muestra que si estuviéramos presidencial por ahí lo haríamos de verdad haríamos una muestra capaz que en el auditorio haríamos una muestra de alguna manera y que realmente los proyectos finales los presentemos como si fueran obras o bueno las herramientas pero estaría bueno como hacer una especie de muestra y bueno el año pasado organizamos eso organizamos como una muestra creo que fue el último día de clases y fue al mismo tiempo la presentación de los trabajos y muestra de todo el curso entonces bueno lo que está grabado es eso y yo para para no pasarme del tiempo porque este no quería tampoco que estar no sé 40 minutos con uno y 2 minutos con otro pusimos un timer arriba esto lo podemos hacer de vuelta este año y yo me iba controlando que dure solamente 8 minutos cada presentación a ver ahora lo voy a mutear vamos a ir viendo les muestro así nomás como rapidito algunas de las cosas que hicieron y les cuento como para que tengan una idea bueno este compañero hizo vamos a poner un poquito más este compañero creo que hizo como un afinador porque era violinista e hizo un afinador que detecta detecta la frecuencia de la nota que está sonando con un micrófono escucha y no sé mostraba unos pikachus no me acuerdo bien como fue que hizo claro él tiraba unas pokebolas en el piso y saltaban unos pikachus no sé mezcló como un afinador con algo de pokémon y era muy divertido estaba bueno y si se fijan no sé si lo van a llegar a distinguir en la transmisión por acá dice que es un sol la nota y acá tiene una barrita que marca la afinación ¿sí? era divertido lo pensó como algo para sus alumnos me parece que trabaja con chicos y estaba bueno como idea ¿qué más? a ver obviamente si quieren ir comentando cosas mientras yo les muestro adelante perfecto y me quieren preguntar o comentar algo estoy buscando algún otro a ver dónde sigue bueno este compañero hizo trabajó con 3D y creo que estaba a ver me parece que estaba procesando mientras él tocaba una guitarra en vivo acá no aparece su imagen pero creo que él estaba tocando en vivo una guitarra a ver ahí está y le procesaba yo me voy a esconder para que lo puedan ver mejor y le procesaba bueno el sonido de la guitarra y aparecían unas figuritas 3D acá que iban como modulándose con el sonido de la guitarra ¿sí? ahí está y yo les voy mostrando como así rápido ideas bueno acá está Ana que hizo el proyecto como les decía del videoclip interactivo lo que pasa es que no sé si si lo mostramos ahí o no no me acuerdo ahí está ella con el celular que justamente creo que Chino preguntaba eso ¿no? si se podía con el teléfono ahí está procesando bueno no lo van a poder ver muy bien acá seguramente en la transmisión pero está procesando la web la cámara del teléfono ¿sí? y se puede hacer lo mismo con una webcam de la computadora es igual ahí está su mano ¿ven? que ella pone la mano en la cámara y se ve así como con todos estos colores todo medio psicodélico bien a ver ¿qué más? a ver por acá bueno bueno este también era como unas figuras audio rítmicas que estaba muy bueno creo que lo basó en el trabajo de otra persona no que lo copió sino que me comentó que había visto un laburo de alguien que creo que ni siquiera vio el código sí la verdad que no me acuerdo pero vio la parte visual y quiso hacer algo parecido y bueno le ponía unos controles y se podía modificar un poco como se veía esto esto obviamente esto ya está hecho con 3D ¿sí? son figuras simples no hay nada complicado acá realmente complejo pero sí está trabajando en 3D después les dejo el link y lo pueden ir mirando mejor que acá en la transmisión no lo van a poder apreciar bien en el centro había como una especie de de átomo no me acuerdo como le llamaba a él y ven que va reaccionando el sonido a ver ah bueno esta es la otra versión de lo mismo o yo le puse el fondo blanco para ver o ya ni me acuerdo bueno una compañera hizo un laburo también muy bueno que ella usó un proyector ¿sí? tenía un proyector y hizo como una especie de de audiovisual ¿sí? como una especie de instalación o algo así y iba controlando con el teléfono enviaba lo que decía hace un ratito mensajes OSC pero básicamente con el teléfono como ella lo iba inclinando y moviendo y iba controlando cosas ¿sí? acá no se va a ver bien porque ella estaba mostrando con su cámara el proyector y bueno no se va a ver muy bien acá pero es otro ejemplo de bueno cosas que se pueden hacer ven ahí un poquito las figuras ven que me muteo allá ¿trabajó con Processing Juan? ah sí sí ella esto lo hizo con Processing en realidad no es muy diferente de hacerlo con P5 es casi lo mismo la diferencia es que era mucho más fácil recibir el OSC en Processing nada más entonces lo hizo ahí en Processing y por acá no se llega a ver pero por acá anda el proyector me parece y entonces ella iba moviendo el teléfono y hacía cosas diferentes en la pantalla de vuelta por ahí hay cosas que por ahí no son ideas complicadas o complejas de hacer por ahí si miramos la parte gráfica bueno son unos cuadrados después pasa por el gusto de uno ¿no? en cómo elige estas cosas estos colores o pasa por la idea de decir bueno lo voy a controlar con el movimiento del teléfono por ejemplo pasa por buscarle por ahí esas vueltas creativas a algo que por ahí es un desarrollo en sí relativamente simple ¿no? digo como para insistir en la idea que decíamos con los trabajos prácticos de que no hace falta hacer una cosa re complicada es más bien buscar algo interesante o creativo no necesariamente complicado a ver tengale paciencia a la conexión acá ah bueno creo que esto es lo que hizo ella con el proyector pero visto en la computadora esto es lo que ella estaba proyectando la imagen en la pared pero bueno visto en la propia computadora y no proyectado si ven que es algo relativamente simple pero es muy lindo lo que ella pensó a partir de esto bien ¿qué más? a ver este creo que es un trabajo que hizo a partir del sonido no se va a ver mucho la parte de la imagen pero creo que él hizo cosas con el sonido estaba haciendo algo con efectos de sonido tenía unos delays tenía un par de cosas y él armó como unas representaciones de eso en la parte de la imagen de vuelta muchos de estos no los van a poder apreciar bien en la transmisión por eso les dejé el link ¿qué más? a ver ah bueno un compañero se sarpó realmente que hizo un motor para aventuras gráficas me parece creo que era este ahí está se armó todo un motor para hacer una aventura gráfica ¿si? todo un sistema ¿cómo puedo decir? que uno podía pensar un guión de una historia gráfica ¿si? de una historia con texto de imágenes y lo podía introducir adentro de lo que él armó y el sistema te iba como contando la historia ¿si? te pedía que hagas clic para avanzar y así sí creo que fue por ese lado sí, sí chino ah Leandro me está diciendo ¿pero cómo hacemos para generar algo así moviendo el celular? es muy complicado ¿no? no Leandro mira no es complicado para nada lo que pasa es que necesitaríamos hacerlo en processing eso por eso ella usó processing en ese ejemplo porque ella lo hizo a través de OSC y no no es para nada difícil no es para nada es poner una librería que reciba los datos de cómo se mueve el teléfono y no no es difícil de hecho creo que la parte de OSC en el teléfono ella directamente usó una aplicación que bajó ahí del Google ¿viste? de Store que ya enviaba a OSC automáticamente y simplemente los iba leyendo en processing y como que te llega un flujo de números que representa no sé la inclinación del teléfono o esas cosas no es difícil para nada lo que pasa es que hay que hacerlo en processing bueno este sistema estaba muy bueno no se ve como una obra en sí acá completa pero era un sistema que uno le podía dar un guión ¿sí? y te iba como contando una historia estaba estaba muy bueno ven acá él le puso como un pequeño guión y bueno estaba realmente muy interesante como lo armó ven que había como opciones bien ¿qué más? voy chequeando acá de a poco a ver este creo que es un trabajo que estoy tratando de acordarme porque algunos no me acuerdo bien que iba generando una imagen muy linda a partir de lo que se llaman flujos de podríamos decir como partículas ¿no? creo que eran flujos de puntitos ¿se acuerdan cuando hacíamos algún dibujo en la pantalla y no borrábamos el cuadro anterior sino que lo íbamos dejando que se superponga todo? bueno esto creo que eran puntitos de algunos colores que iban como fluyendo por la pantalla con alguna lógica y así iban generando esta imagen de a poco como manchando la pantalla y iban generando estas imágenes ven que de a poco va generando unas imágenes muy lindas creo que Daniel Schiffman que lo mencionamos muchas veces tiene varios ejemplos de cosas así esto tampoco es algo complejo de de idear pero puede ser complejo de tunear ¿no? de ajustar para que quede lindo pero es básicamente eso son puntos que se van moviendo con alguna lógica en particular y van dejando el rastro este no me acuerdo muy bien que era ah también como un audio rítmico algunos por ejemplo les iban poniendo controles como tenían opciones por ahí yo apretaba teclas y me iba cambiando de visualización ¿sí? no lo van a ver muy bien tampoco en la transmisión porque tiene tonos muy suaves ¿qué más? a ver ah este estaba muy bueno este es un ejemplo también de cómo se puede utilizar peer data por un lado y comunicarlo a través de OSC con processing entonces él había pensado todo un sistema de visualización en processing pensando como como una representación una metáfora de un corazón ¿sí? y esto era como la sangre y las venas las arterias y como el corazón iba latiendo y llenando de sangre este elemento como viviente y eso lo iba como sonorizando en peer data ¿sí? en PD tampoco lo van a poder ver muy bien acá ¿sí? pero también estaba muy bueno como lo armó por supuesto que hay algunos ejemplos que son más complejos que otros ¿no? algunos no sé quizás algún compañero tenía más experiencia programando y ya sabía de antemano cómo podía resolver algunas cosas ¿no? obviamente acá aplica lo mismo que dijimos para los trabajos prácticos no hace falta hacer algo re complicado ¿sí? para nada es más una cuestión de pensar una idea creativa que de hacer algo complicado este está hecho en P5 ¿sí? también un visualizador de música dice a ver ahí está si se fijan esto no es muy distinto a los que hicimos con las con los objetos y los no sé las abejitas y las cositas que se movían por la pantalla y también como que lo va lo va dejando permanecer en la pantalla ¿no? y va manchando la pantalla otro otro ejemplo también otro más este es más caótico vamos a pasar a algún otro avísenme por las dudas si seguimos si seguimos en vivo y siguen ahí porque estuve teniendo problemas de conexión estos días así que por las dudas avísenme sí sí gracias es más ayer ayer no sabía si tenía que suspender la clase porque estuve todo el día sin internet o estuve con mi internet mal iba y venía por suerte volvió pero creo que sigue andando medio medio todavía internet por acá al menos bueno también estos son unos bichitos que van dejando rastros muy bonitos creo que yo había hecho un ejemplo que se parecía un poco a esto que por ahí se los puedo mostrar en otro momento ven que va siguiendo el mouse este parecido a los ejemplos que vimos hasta ahora pero este por ejemplo sigue en el mouse ven donde él movía el mouse los bichitos es como que se van acercando si y va haciendo estas cosas creo que tenía música ahora no me acuerdo si hay música bien que más este compañero hizo cosas en 3D él hace música tipo música electrónica y hacía música de él y la iba como visualizando con figuras tridimensionales ah no perdón me lo salté creo que estaba por acá claro no este es el de una compañera que quiso visualizar una canción de The Cure o un álbum ya no me acuerdo que es lo que quiso hacer ella y la idea que ella cantaba y había una figura tridimensional que iba como cambiando de tamaño y de forma con el sonido que ella cantaba ¿no? por ahí se mostraba el espectro no engancho la figurita creo que estaba bueno esta esfera que aparece por ahí lo que pasa es que no se ve bien acá con el video ¿no? ¿qué más? bueno este también estaba muy bueno procesando la cámara pero no mostrándola directamente sino que en base a lo que pasaba con la cámara afectaba cosas de lo que ocurrían con unas figuras tridimensionales ven que hay como unas no sé que parecen como tuercas hay muchas figuras a ver si lo podemos enganchar mejor ¿qué tanta potencia del componente que hace? sí y él iba procesando lo que pasaba con la imagen y no se procesaba los colores ya no me acuerdo bien cómo hizo y eso generaba bueno variantes en las figuras tridimensionales estas bien a ver creo que acá quise yo mirar su ejemplo en vivo ahí está ahí lo estaba moviendo yo y esto esto no son cosas muy complejas de imaginar porque por ahí es como lo mismo que pensamos en dos dimensiones hasta ahora de hacer no sé por ejemplo una grilla de elementos pero agregando un eje z y agregando un tercer eje y no mucho más que eso pero por ahí tenemos cosas mucho más impactantes que en dos dimensiones nada más pero fíjense que son como una serie de anillitos como una especie de malla o de red a ver alguno más ya terminamos igual bueno este no sé si se va a llegar a ver muy bien hizo algo similar que recuerda lo que creo que hizo Iñaki te acordás con la cuestión del terreno tridimensional que también iba procesando como lo que ocurría con unos sintetizadores que armó él y los iba como visualizando acá tiene muy baja definición acá la imagen pero esto es como una especie de terreno tridimensional como vimos hace unas clases pero en vez de estar generado al azar estaba generado con el sonido y además aparecieron unas figuras cuando él sonaba algunas inusóides algunas cosas muy bonitas ven y se va conformando con el sonido esto bueno tiene muy mala definición acá como está la transmisión porque esto era él que me estaba transmitiendo a mí y yo ahora se lo estoy transmitiendo a ustedes así que pero creo que igual se dan una idea de lo que va pasando ahí bien ¿qué más? ahora después de este recorrido hacemos un break y después ya nos quedamos con avanzar en la parte de 3D me parece que estaba bueno no sé qué piensan pero que estaba bueno que vean lo que hicieron compañeros otros años como para darles más ideas ¿no? bueno este me andaba medio mal me parece que también eran figuras tridimensionales pero estaba medio caótico creo que lo dejamos para después no me acuerdo qué hicimos ahí ¿no? esperen que encuentre otro por ahí que se vea mejor a ver este este también tenía que ver con el tema de las de analizar frecuencias ¿sí? y de representar cosas en base a lo que pasaba con distintas frecuencias y de paso me hace acordar de algo que está bueno comentarles que es que tratemos de ir imaginando esto como como obras ¿no? y eso implica también por ejemplo ponerle una carátula de presentación o al menos un texto en un comentario ¿sí? algo que no sea simplemente un crudo pum aparece y listo como si uno va a una galería por ejemplo generalmente va a encontrar un cartelito abajo que dice el nombre de la obra dice el autor ¿sí? como una pequeña introducción a lo que uno hace o una presentación de lo que uno hace no hace falta que sea muy complicado a veces estaba bueno si había que controlar la pieza de alguna manera dar alguna instrucción ¿sí? aclarar por ejemplo no sé presionar espacio para tal cosa ¿no? como está está bueno por ahí poner alguna instrucción pensándolo como si esto fuera algo que podríamos dejar en no sé en el auditorio en algún lado y que tendríamos espectadores ¿sí? observando nuestra obra y que tienen que darse una idea de lo que está pasando este o de no sé alguna presentación o algo ¿no? tener un contexto para la pieza entonces bueno por ahí algo tan simple como una carátula ¿sí? esta no es la obra sino que esta es la carátula nada más le da como mucho más este más sustento a la pieza ¿no? vamos a hacerla ahí cuando él la muestra ahí está a ver quieren que encuentre porque les hablé de la carátula y no vimos la obra o no sé si esta pieza no la vi ahí está me parece que la vi en la clase anterior que también está grabada esta a ver porque acá no como que no estoy mostrando nada de la piecita pero bueno básicamente era una figura que estaba orbitando como si fuera un asteroide una cosa así y tenía un sintetizador armado esto entonces él iba clickeando en la pantalla sonaban unas notas con distintas afinaciones tenía acá un control de de eco así de delay podías cambiar la forma de onda así algunas cosas y a ver si lo logro enganchar aparecía un como una especie de visualizador ya no me acuerdo si era el espectro o la forma de onda que era lo que se veía en el medio a ver ahí está si me parece que es el espectro que se ve estoy tratando de engancharlo en un instante que dice clic ahí en el fondo hay unas estrellas que no se van a llegar a ver bien pero hay unas estrellas en el fondo si era como había pensado en una estética alrededor de esto de las órbitas a ver si lo encuentro ahí está no lo podía enganchar en el momento que hago el clic ahí ven que hay todas unas figuras que se van formando cuando suena una nota y una visualización acá no estoy seguro si él acá representó el espectro o la forma de onda ya no me acuerdo bien cómo fue que lo representó esto creo que sería el espectro pero me parece raro porque decía sinusoide y tenía varias bandas así que no no me acuerdo bien bueno acá la compañera creo que había pensado distintas representaciones como una pieza con distintas opciones y también tenía sonido que uno podía ir cambiándole el pitch o la velocidad de la reproducción del sonido entonces sonaba más rápido más lento más agudo y en función de eso bueno pasaban distintas cosas en la imagen de vuelta por ahí no es algo complicadísimo desde la parte visual pero bueno es buscarle una idea una idea de trasfondo y una estética a esto acá hay otro también con figuras simples también ¿no? esto sí es como un analizador de espectro que lo está representando con circulitos ¿no? con círculos ¿qué más? esta era una canción de Queen que me parece que tuve que eliminar el sonido porque no me dejaban subir el video creo que era Radio Gaga me parece la canción no, no recuerdo ahora qué canción era e iba sonando y eran estos cubos ¿sí? con una textura con un concierto ahí de Queen y bueno iban sonando moviéndose con la canción bueno y ya está eso era esos eran los trabajos creo que me quedaron creo que me quedaron uno o dos que los presentaron en la clase anterior que se habían adelantado y ya los habían terminado que también está subida si lo quieren ver creo que hay dos más pero no hace falta verlos ahora sí sí ya está a ver bueno así que bueno ahí tienen el link y pueden chequear la clase si quieren no mirar las cuatro horas de clase pero por ahí si quieren volver a mirar algo de lo que les mostraba recién lo pueden pueden mirar ahí bueno ¿cómo estamos? acuérdense si se les va ocurriendo algo nuevo me van diciendo si hay alguna otra idea para el trabajo final me pueden ir diciendo y la conversamos Juan tengo una consulta sí ¿hay alguna forma de trabajar el P5 y distribuirlo como si se pudiera armar una especie de timeline con el programa manejando las cosas que aparecen en los diferentes frames que van desarrollándose a lo largo de una yo tengo pensado hacer una animación ya voy a decir qué será pero me gustaría que se le pudiera dar play y que fuera algo que se reprodujera en un sentido plenamente audiovisual o sea no estoy pensando quizás sí ponga cosas interactivas ponga algo pero quizás algo elaborado desde el audiovisual y que se pueda ir desarrollando como te decía en un timeline sí está bueno lo que decís y también me hace aclarar que no es necesaria la interacción si lo requiere la idea perfecto pero vos estás planteando algo que sea como una una narración como una narrativa de algo te entiendo eso me parece claro sí que tenga un desarrollo narrativo más abocado a lo que es bueno algo estético algo una cuestión de imagen no quizás una historia como tal como lo bueno vos viste los los tepes que te mandé son más o menos bucles que tienen un desarrollo de ese tipo pero es íntegramente algo visual y bueno quería saber como para poder desarrollar algo que sea un poco más que un bucle que queda ahí repitiéndose todo el tiempo sí generalmente eso se puede hacer con lo que se llaman máquinas de estado que me parece que en algún momento lo comenté o no sé si se lo comenté a alguien en particular que es básicamente otro día lo podemos hablar mejor pero básicamente es definir una serie de lo que llaman estados y decís suponete no sé ponele decís inicios después decís qué sé yo introducción después decís suponete no sé escena 1 qué sé yo vas definiendo una serie de estados o les puedes poner generalmente uno les asigna algún valor no es la única manera hay muchas maneras de hacer esto pero generalmente uno les asigna un valor las máquinas de estado sirven tanto para definir situaciones que pueden ir cambiando como por ejemplo supongamos que estamos haciendo un juego y queremos definir bueno si el personaje está caminando si el personaje está disparando o si le están disparando y tiene que mostrar una animación de que está herido sirve para como para controlar esos estados y en tu caso también se puede manejar una cuestión temporal como una línea de tiempo en base a esta idea de los estados vas definiendo ¿sí? así una serie de estados y después vas haciendo condiciones que hagan que cambie de estado por ejemplo si el tiempo yo lo voy a poner en pseudocódigo esto no es código real pero si el tiempo pasa tal valor suponete ¿no? pero no entre tal y tal valor suponete bueno el estado es suponete introducción ¿no? y decís introducción tenés un otra variable que te controla como el estado actual ¿sí? ponele estado suponete este sería como el que va almacenando el valor en el que estás ahora y estas serían como tus definiciones de cuál es cuál entonces suponete si el tiempo es tal bueno el estado tiene que ser introducción ¿sí? y después tenés algo que reacciona a esos estados suponete después decís si el estado es introducción entonces que pase tal cosa ponete ¿no? todo lo que quieras que pase en la introducción si el estado es no sé otro suponete de la escena 1 lo mismo todo lo que querés que pase en la escena 1 y así y vas armando una serie de condiciones que cambien el estado y condiciones que reaccionen a ese estado no necesariamente tiene que estar todo en el drogo ¿no? porque esto se puede volver gigantesco cuando uno piensa una línea de tiempo como vos decís por ahí lo puedes ir separando puedes poner funciones suponete una función propia tuya que diga no sé chequear estado qué sé yo ¿no? y vas como asignando funciones a las distintas cosas para que no se vuelva un choclo el drogo ¿no? puedes poner una función que dibuje la escena 1 suponete ¿no? y esta función se encarga de dibujar toda la escena 1 todo lo que pasa en la escena 1 y otra función esta chequear estado se encarga de llamar a la escena 1 si hace falta no sé si por ahí eso contesta a lo que me preguntabas pero esta es una técnica si, si entiendo buenísimo esta es una técnica hay distintas maneras también depende a veces del lenguaje de programación como funcione ¿no? acá tenemos un control tenemos fácil acceso a la cuestión del tiempo no te recomiendo usar el frame rate porque perdón el frame count porque es variable ¿viste? yo te recomendaría que te fijes en función de quizás de de los milisegundos ¿si? como de otra otra medida del tiempo después podemos ver cómo ajustar el tema de la velocidad también si alguien quiere hacer algo más sofisticado hay hay formas de ajustar los intervalos de cosas que ocurren en función de qué tan rápido están dando ¿si? de cuánto es el frame rate porque a veces no lo podemos anticipar ya sabemos que no siempre va a ser 60 sino que a veces por ahí puede depender de la potencia de esa computadora entonces hay maneras de que el dibujo se ajuste automáticamente a esa velocidad así que para controlar el tiempo en principio te recomendaría usar los milisegundos y no los frames ok ok voy a ir metiéndole mano y te voy a ir escribiendo dale y la otra es nunca usar cuando trabajamos con milisegundos y esas cosas nunca usar una igualdad ¿si? para chequear el momento exacto porque nunca le vas a pegar ese número ¿si? es muy difícil y como esto va aumentando con decimales con muchos decimales es casi imposible pegarle a ese número entonces siempre conviene definir un rango ¿si? conviene definir bueno cuando es mayor a este número ok listo entonces bueno puede que el número cuando llegue sea suponete 1, 2, 3, 4, 1, coma no sé cuánto ¿si? y por ahí no era exactamente este pero es mayor entonces ya está ya cae dentro de tu lógica buenísimo gracias no de nada bien ¿alguna cuestión más? una pregunta más o algo quieran decir de los laburos finales está muy bueno eso de plantear una línea de tiempo y una narrativa ¿no? Juan por ahí quería decir una cosita de ex alumno nomás que por ahí es medio personal pero a mí me pasa y creo que por ahí nada es común que querés como al ver tantas opciones y tantas cosas grosas uno como que tiende a querer expandirse o hacer cosas muy complejas a veces lo cual está bueno si es si bueno se termina decidiendo por ahí pero muchas veces con pocas cosas o con ideas sencillas pero potentes se pueden hacer cosas que están muy buenas como que no es tampoco necesario irse por las ramas siempre está bueno también si se busca y hay detrás una idea que está interesante pero me parece lo más importante de todo es como tener una idea que esté buena y nada organizar bien todo en función de esa idea como tener las cosas claras de qué quiero hacer pero nada eso es una apreciación personal que me pasó a mí si está buenísimo lo que decís totalmente comparto lo que diseña que hay y además yo creo que eso también se hasta lo podemos extender a las este a lo que uno hace en la vida siempre es mucho más lindo mucho mejor hacer algo que a uno le guste entonces por ahí está bueno pensar el trabajo final en función de lo que a ustedes les haya gustado o les gustaría probar siempre va a ser mucho mejor eso que forzarse a algo impuesto o algo de fuera este piensen un poco en esas cosas en lo que dice Iñaki y en esto de tratar de partir de algo que a ustedes les guste que a ustedes les interese siempre le van a poner más onda al trabajo siempre va a ser mejor si es algo que que a uno le gusta hacer bueno hago un comentario más si no vamos a un ratito un break bueno tomo el silencio como un como vamos a un break así que hacemos a ver y 15 minutos hacemos y después le damos a la parte de 3D volvemos menos cuarto menos cuarto dale dale nos vemos un ratito ahí estamos bueno me están viendo a mí genial bueno vamos a retomar entonces donde nos quedamos la clase pasada y ahora vamos a hacer un repaso también porque como dijimos pasaron como 3 meses de la última clase así que no sé que tanto tengan fresco lo que vimos de la parte de 3D aparte la vimos un poquito apurados un ratito antes de revisar el tema de las consultas y todo eso les paso acá de vuelta mismo link que hicimos la vez pasada pero se los dejo acá con el que haremos un pequeño repaso primero déjenme chequear a mí ahí está eso está bien bueno proyecto final y esto ya hablamos bueno vamos a ver hasta dónde llegamos hoy tampoco queda demasiado tiempo ahora por suerte ya no nos vamos a quedar revisando TPS y eso obviamente si quieren mostrarme algo y consultar yo siempre me quedo no tengo ningún problema pero por ahora ya estamos con el tema de los trabajos prácticos así que podemos terminar más puntual vamos a repasar un poquito lo que dijimos la clase pasada de lo básico o lo general de cómo trabajar con 3D habíamos dicho que primero que nada yo necesitaba avisarle a P5 que quiere utilizar la interfaz de WebGL que dijimos que era la manera que tiene P5 de acceder a un render un dibujo en tres dimensiones utilizando 3D dijimos también que está que WebGL está basado en OpenGL así que es básicamente una versión de OpenGL pensada para navegador web que tampoco importa demasiado qué quiere decir todo eso pero lo importante es que con este pequeño argumento que está acá yo le aviso que quiere utilizar 3D es más ni siquiera estoy seguro qué pasa si no lo pongo y le pido que dividiuje figuras a ver claro directamente me da error ven me dice que hay cosas que están solamente soportadas en WebGL así que por ahí si se lo olvidan esto les va a recordar inmediatamente vamos a dejarlo ahí acuérdense que se pone como un tercer argumento después de el tamaño de mi lienzo después dijimos que una vez que habilitamos el trabajo en 3D pasamos a tener algunas cosas automáticamente una de ellas es una perspectiva que antes en dos dimensiones era como una perspectiva digamos una vista superior o frontal como lo quieran imaginar donde no había distancias o profundidades estaba todo dentro del mismo plano y ahora a partir de que creamos un nuevo eje que es el eje Z que es el eje de la profundidad que está alineado entre lo podemos pensar como entre donde estoy yo y el monitor ese es el alineamiento que tiene el eje Z es el eje que me define la profundidad el eje X y el eje Y se siguen manteniendo de la manera que lo teníamos antes que sería como la cruz que indica para arriba o para los costados a partir de que tengo este nuevo eje Z empiezo a tener algo que es una perspectiva que es que si yo dibujo cosas que están entre comillas más lejos en el eje Z se van a ver más pequeñas que las que están más cerca algo que es natural que es algo que yo espero que ocurra en una vista tridimensional esto también genera lo que habíamos hablado de un punto de fuga que tengo como una especie de ¿cómo se podría decir? una convergencia en el centro de la pantalla que es mi punto de fuga hacia donde las cosas hacia el infinito se van a ir acercando todas en ese punto lo mismo ocurre si yo me traslado en X y en Y no es solamente exclusivo del eje Z si yo muevo algo para arriba en la pantalla trasladando en el eje Y lo que va a pasar es que voy a empezar a ver como la parte de abajo de ese objeto que cuando estaba de frente no la veía pero si yo lo traslado en el eje Y la perspectiva va a provocar que yo pueda ver otras caras del mismo elemento vamos a poner el play acá y decíamos que por ejemplo vamos a ponernos así esta cajita este elemento que está acá arriba yo empiezo a poder verle la cara inferior la parte de abajo a partir de que lo empiezo a trasladar en el eje Y lo mismo pasaría con el eje X vamos a ponernos para allá ven que yo le empiezo a poder ver como la cara del costado acá se me corre un poquito la pantalla pero ahí lo ven el costado lo empiezo a poder ver son cosas que podemos pensar como intuitivas y que yo espero que ocurran cuando tengo una perspectiva dijimos que también que tenemos una función muy práctica que es esta orbit control que me permite algo así como controlar la posición de la cámara el punto de vista de la cámara podríamos decir que se llama orbit control o sea control orbital porque está pensado como una cámara que está orbitando un punto central yo pienso que hay un punto en el centro y la cámara se mueve en una esfera orbitando ese punto central entonces al yo hacer un clic y arrastrarlo puedo como orbitar por eso se llama así este punto central que está en algún lado no sé dónde está pero está en alguna parte de la pantalla hay formas mucho más sofisticadas de controlar la cámara que no la llegamos a ver la vez pasada pero si les interesa están referenciadas si vamos a la referencia tenemos la parte de cámara y bueno hay otras posibilidades yo puedo definir como un objeto cámara que directamente me representa un nuevo punto de vista que yo lo puedo mover de posición lo puedo hacer apuntar a un lugar o a otro así le puedo cambiar muchas cosas un nivel podríamos decir de zoom no se le llama zoom pero es como un nivel de zoom pero para no complicarme con el tema de definir cámaras y controlar cómo funcionan la función orbit control así automáticamente ya me produce un control con el mouse bastante práctico para la mayoría de las cosas que yo puedo moverme por mi escena si yo no lo pongo lo comento tengo la escena tridimensional pero desde un punto de vista que está fijo y no importa lo que yo haga no puedo cambiar el punto de vista sin definir una cámara nueva entonces bueno es una función muy práctica esta orbit control después estoy salteando algunas cosas pero después algo fundamental que hablamos la vez pasada que casi que sin esto es imposible o casi imposible controlar la parte tridimensional es que las primitivas tridimensionales no operan en función de una posición como si las bidimensionales que yo decía por ejemplo un punto y le definía una posición no un punto si yo decía un rectángulo también le podía definir una posición si yo decía un círculo le decía dónde quería que esté ese círculo en cambio las figuras tridimensionales en general por lo menos las primitivas que tengo acá en P5 solamente les puedo definir un tamaño las dimensiones y la posición la voy a controlar a partir de utilizar transformaciones en este caso el translate y decíamos que la figura siempre se dibuja en el origen en el 00 pero la manera que yo tengo de realmente mover la figura es antes de dibujarla trasladar el origen hacia donde yo quiero que esté la figura ven que acá tengo un translate para dibujar esta cajita y le estoy pidiendo que esté dibujada en X-100 Y-150 y que Z dependa del mouse y ven que cuando yo muevo el mouse la cajita se acerca o se aleja si yo le digo que por ejemplo en vez de Z sea Y el que depende del mouse vamos a poner acá ahí y vamos a poner un Z cualquiera voy a controlar la posición vertical ¿si? ven que la cajita se mueve para arriba y para abajo también habíamos dicho que así como pasaba con las las demás cosas era no obligatorio pero casi casi mandatorio utilizar push y pop para separar esta cuestión de las transformaciones para cada figura ¿no? a veces puede no hacer falta si yo quiero hacer algo medio creativo y que realmente las transformaciones no sean independientes sino que se acumulen bueno puede ser interesante no utilizar push y pop ¿si? o saber dónde utilizarlo y dónde no después podemos ver algunos ejemplos de que podemos cómo podemos jugar con esto ¿no? pero en principio decíamos que bueno si yo quiero una figura puntual que esté en un lugar puntual y otra en otro lugar puntual bueno probablemente lo más conveniente sea aislarlas aislar sus transformaciones con push y pop bien habíamos llegado a ver las dos figuras más básicas podríamos decir que eran la esfera ¿si? que es esta figura que tengo acá abajo y la caja ¿si? que la caja sería nuestro equivalente al rectángulo pero tridimensional no se llama cubo y se llama caja porque justamente un cubo implica que sus tres dimensiones sean idénticas ¿si? pero una caja lo podemos pensar como bueno el equivalente a un rectángulo comparado con un cuadrado que puede o no tener sus dimensiones iguales ¿si? podemos pensarlo como que bueno puede ser más ancho que alto o más profundo ¿si? pueden ser distintas sus dimensiones o si quiero realmente dibujar un cubo bueno simplemente le paso las mismas dimensiones y estaría dibujando un cubo perfecto ¿si? o creo que inclusive puedo darle solamente una dimensión y me lo toma como que es cúbico ¿si? vamos a hacerlo más grande ¿si? está tan grande que me ocupa toda la pantalla ¿ven? pero ahí está mi cubo fíjense que yo lo voy moviendo está ahí arriba el cubo podemos devolver esto como estaba antes para trasladarlo en Z ahí está ¿si? y ahí está mi cubo molestando y ocupando toda la pantalla prácticamente bien lo otro que habíamos dicho lo último para esta introducción o las últimas dos cosas era vamos a chicar de vuelta al cubo para que no moleste tanto ahí está eran las funciones debug mode ¿si? que me dibujaba esta grilla en la pantalla que no sirve para nada puntual para nada estético pero me sirve de buena referencia para saber dónde estoy ¿si? en el en el campo tridimensional yo no la dibujo a veces es muy fácil que yo pierda referencia de dónde estoy y dónde quiero que se dibuje algo ¿si? por ahí me cuesta un poquito bueno ¿dónde está el origen acá? ¿dónde está el plano central del origen de todo? por ahí me cuesta ¿si? orientarme un poco donde estoy entonces bueno esta función me dibuja esa grilla bastante práctica que me está marcando los tres ejes ¿si? para dónde apunta cada uno de los tres ejes que es esta como mini cruz de acá me parece un clavo o un miguelito y el plano este que me marca bueno el creo que sería el plano a ver si lo pensamos el XZ me parece que es este plano después habría que reflexionar un poco cuál es pero creo que es el XZ que lo puedo pensar como si fuera el piso ¿si? como el suelo obviamente esto al ser tridimensional abstracto no tiene sentido decir que es el piso porque da lo mismo si es para arriba para abajo izquierda a derecha pero puedo pensar como que es el suelo después habíamos dicho que esta grilla le controla el color con stroke ¿si? y va a tomar me parece que toma el último stroke que se dio entonces yo puse un stroke acá al final del draw justamente para poder ver la grilla si yo la pongo negra está la grilla ahí pero casi no la veo ven que está como tapada por en este caso enmascarada con el fondo negro pero está ahí la grilla entonces simplemente esto como para aclarar que si no la ven puede ser por el color ¿si? entonces habría que ponerle acá un color al final de todo el draw que sepan que va a contrastar que lo van a poder ver bien ¿si? ahí está la grilla y después la última función que teníamos importante es la de las luces pero hoy si llegamos vamos a hablar un poquito de las luces que esta es otra función automática ¿si? hay formas de controlar las luces de manera bastante específica pero llamando esta única función light sin ningún argumento sin pasarle nada adentro automáticamente me genera una iluminación podríamos decir estándar ¿si? o como automática si yo la saco vamos a ver que están mis fibras tridimensionales y todo bien pero no tienen sensación de de iluminación ¿si? y eso inclusive me quita un poquito la ilusión de de la profundidad a veces puede que este sea el efecto que yo quiero o a veces no ¿si? por ahí yo quisiera que tenga luces o por ahí no ¿si? a veces puede ser que yo quiera que a propósito las figuras sean así como como relativamente homogéneas ¿si? para no decir planas yo le puedo poner un borde a las figuras vamos a darle un borde así perdón y vamos a ponerse los acá quitamos ese y vemos que mis figuras tienen contornos ¿si? tienen una conformación muy específica de polígonos que las conforman vemos que la esfera no es perfectamente esférica sino que está formada por un montón de triángulos ¿si? el cubo lo mismo ¿si? está formado por un par de caras y ahí puedo ver el contorno ¿si? entonces por ahí acá no me interesaba ver la iluminación de la escena sino que simplemente ver una figura con unos contornos eso queda a la necesidad puntual de lo que uno quiera hacer bien hasta acá con repaso rápido de lo que vimos la última vez hago una pausa un segundo por si me quieren preguntar o para que me digan a ver cómo venimos este recuerdo este repaso si venimos bien o si quieren preguntar alguna otra cosa en el camino por ahora bien por ahora bien vamos a dejarlo así ahí está ahí restauré el ejemplo como estaba la vez pasada bueno creo que con este repaso ya por lo menos podemos dar por cubierta la parte de lo que es la ubicación de los elementos ¿si? y sobre todo esta cuestión de la traslación ¿si? la transformación de traslados con estas herramientas ya podemos ir empezando a delinear cómo hacer algunas cosas en 3D ¿si? cómo reposicionar algunos objetos bien y podríamos hablar ahora de otra cosa súper interesante que ahora es más relevante todavía en 3D que son las rotaciones y las rotaciones en 3D son a ver cómo podemos decir son simples pero pueden marear un poco a veces ¿si? porque antes cuando rotábamos en dos dimensiones nunca pensábamos alrededor de qué eje estábamos rotando las cosas ¿si? si pensábamos el punto en el que estábamos rotando pero no el eje no nos interesaba el eje como tenemos un plano bidimensional ¿si? estábamos rotando sobre un eje que en realidad ni siquiera sabíamos que estaba que era un hipotético eje Z ¿si? vamos a ver si podemos definirlo con algún con algún dibujo sencillo esto vamos a poner así y vamos a poner nuestro plano bidimensional ¿si? este era nuestro plano nuestro canvas en 2D cuando rotábamos algo en dos dimensiones vamos a poner nuestro color y nuestro sentido o nuestra orientación del giro siempre era de esta manera ¿si? podía ir así o en la dirección contraria ¿si? podía ir también en esta dirección pero siempre era como digamos girando alrededor de los ejes ¿si? alrededor de un punto fijo que lo podíamos controlar o no que en principio estaba en el origen pero nosotros sabíamos que podíamos mover el origen para que las cosas roten en otro lado pero siempre partíamos de esta base ahora lo que no estábamos pensando o considerando en ese momento era alrededor de qué estábamos rotando ¿si? en este caso en dos dimensiones podemos pensar que estábamos rotando alrededor de un hipotético eje z ¿si? que no lo no lo considerábamos pero podemos pensar que estábamos como rotando alrededor de ese eje ¿si? porque la figura iba girando a ver vamos a poner algo acá en la pantalla tengo esta libretita acá ¿si? la figura iba rotando de esta manera no importa la dirección podía ser así o contrarreloj no importa ¿si? iba rotando de esta manera entonces si yo pienso alrededor de qué eje estaba rotando esto es un eje vamos a ver que tengo acá a mano para poner un eje bueno tengo un destornillador ¿si? si lo pongo así de frente lo voy a poner un poquito inclinado para que lo vea mejor hacia este lado es donde apunta el eje donde estábamos girando antes ¿si? porque giro como alrededor de este eje ¿se entiende? un poco hay que como ampliar la mente a pensar entre dimensiones ahora es como que yo estaba girando mi canvas alrededor de un eje que no estaba viendo realmente ¿si? estaba girando todo el se dice así el plano xy que era mi plano este xy alrededor del eje z ¿si? que en realidad no era así porque no había un eje z realmente en dos dimensiones pero podemos imaginarlo de esa manera como que lo estaba rotando así hago toda esta introducción con algo que en realidad era medio ficticio en dos dimensiones porque nos va a servir un montón para pensar ahora cómo rotamos las cosas en tres dimensiones vamos a movernos un poco para allá y vamos a pensar ahora qué ocurre si yo tengo un elemento en tres dimensiones ¿si? tengo así pero además tengo otro eje que me representa la profundidad ¿si? podríamos decir que este era el y x y este ahora es mi eje z ¿si? que se va hacia lo profundo ahí está es más también lo podríamos pensar como que esto continúa ¿no? también podemos decir que esto es un poco desprolijo pero podemos decir que todos los ejes siguen infinitamente para todos lados ¿no? no se terminan ahí vamos a pensarlo así entonces ahora lo que nos conviene pensar en 3D es es en función de bueno qué plano quiero rotar alrededor de qué eje ¿si? cuando digo plano voy a pensar en dos ejes y cuando digo el otro eje bueno el eje restante ¿si? digo toda esta introducción medio mareante porque puede marear un poco ahora cuando veamos las rotaciones pero creo que es algo que si lo pensamos cuidadosamente es algo realmente simple ¿si? más allá de que pueda marear un poco es muy simple realmente siempre tengamos en cuenta que el eje de la profundidad es el z el eje de la verticalidad es el y y el de la horizontalidad es el x siempre tengamos eso en mente vamos a ir a la referencia y vamos a buscar nuestras funciones de rotación que nosotros veníamos usando rotate pero si miramos acá tenemos otras tres funciones que están como descomponiendo la rotación en los tres ejes ¿si? tenemos x, y y z ¿si? que es simplemente una descomposición de lo mismo de antes pero ya bueno pensando en un eje puntual y no todo el plano entonces vamos a hacer así vamos a hacer un ejemplo nuevo voy a duplicar este vamos a poner acá clase 10 y vamos a poner rotaciones 3D ahí está les paso el link nuevo por ahora simplemente una copia del original no tiene nada distinto y le vamos a empezar a cambiar un par de cosas para jugar con las rotaciones vamos a agarrar el cubo o la caja esa principalmente y por ahora voy a eliminar la esfera ¿si? para simplificar un poco el código voy a eliminar estos puntos que no me aportan nada por ahora ¿si? voy a eliminar todas estas cosas que no me aportan demasiado por el momento es más voy a eliminar el control orbital por el momento después la devolvemos ahí está y vamos a partir de nuestro cubo pero vamos a ponerlo en el centro sin el origen ahí está completamente fijo en el origen vamos a guardar vamos a poner play y tengo mi cubo fijo en el origen ¿si? ahora elimine el control de la cámara entonces yo hago clic y no puedo ver a los lados no puedo ver nada ¿si? recordemos que esto parece un cuadrado pero es un cubo lo que pasa es que como lo estoy viendo perfectamente sentado ¿si? y de frente no le veo las caras de los costados pero acá vemos como están representados los ejes ¿si? y yo sé que estoy con el plano del piso ahí en el medio si perfectamente alineado con mi visión entonces lo veo como una línea entonces por eso veo mi cubo como un cuadrado es más lo podemos probar demostrar y podemos moverlo un poquito vamos a decir que se vaya para acá ¿si? ahí lo moví un poquito para arriba y efectivamente compruebo que es un cubo ¿si? y vamos a pedirle que rote ¿si? entonces a ver voten ahí ¿cuál de los tres ejes quieren que roteemos primero? ¿X, Y o Z? todavía sin saber cómo se va a ver esto solamente elijamos uno de los tres ejes para arrancar Z me dicen ahí Z bien, listo ganó el Z Z no, el W no está por ahora no está el W es muy interesante lo del W porque acá me voy por la rama un segundo existen perfectamente figuras que tengan más de tres dimensiones y un cubo de cuatro dimensiones que Román puso el W se llama tesseracto esto es un tesseracto que es es imposible de visualizarlo en nuestro mundo si, no lo podemos pensar pero existe con nuestra realidad en tres dimensiones claro pero existir existe se puede dibujar claro lo que se dice generalmente es que esto del cubo adentro de otro cubo es la representación de lo que sería la sombra del tesseracto en tres dimensiones así como yo puedo ver la sombra de un cubo y puedo pensar como que esto es la sombra de un cubo en dos dimensiones como la sombra que proyectaría un cubo bueno la sombra de un tesseracto en tres dimensiones se ve así como un cubo adentro de otro cubo y esto estamos hablando de cuatro dimensiones pero no hay un límite para eso pueden ser muchas dimensiones está bueno hay videos en youtube que muestran simulaciones de esto y gente que lo va rotando en el eje W que recién decía Romana Eve y está bueno está interesante ver como va mutando esa figura extraña es más me parece que en las películas de no sé los Avengers o una de esas había algo con un tesseracto me parece bien volvamos no se habla mucho de eso tiene una gema del infinito y listo no me acuerdo donde lo vi la otra vez que la película a ver cuál era no sé si era de Capitán de Progresivo que se llamaba Tesseract ah la de Capitán de Marvel me parece una de esas creo que era no me acuerdo que había algo con un tesseracto y era como un cubito que brillaba y no sé qué tenía obviamente era todo fantasía pero bueno sepan que que no es un delirio lo que puso Romana Eve del eje W existe eso para la geometría y todo eso existe pero bueno volvamos a nuestras amigables tres dimensiones ni sabía igual claro mandé por bueno no importa perfecto volvamos a nuestras amigables tres dimensiones y votaron por el eje Z así que vamos a tratar de derrotarlo en Z vamos a poner acá no hace falta ver la referencia porque es igual que siempre le paso un ángulo pero acá tiene la referencia ven que es muy simple le paso un ángulo ahora lo interesante va a ser ver qué quiere decir esta rotación vamos a ponerlo acá antes de dibujar la caja ahí está y vamos a definir un ángulo en principio habíamos dicho que los ángulos los pensábamos en radianes pero los podíamos traducir a grados sexagesimales podríamos poner acá creo que era así y lo teníamos en grados sexagesimales yo estoy acostumbrado a usar radianes pero se puede usar sin ningún problema grados de 360 y podemos acá definir qué ángulo podemos hacer algo muy muy simple muy tonto podemos decirle acá que gire con el tiempo o con los frames vamos a ponerle muy simple vamos a ver si es muy rápido o está bien esta velocidad capaz que en grados sexagesimales es una velocidad buena esta en radianes sería rapidísimo y vamos a ver qué pasa vamos a poner play ven que es lo que yo les decía hace un ratito lo que antes rotábamos en dos dimensiones era como si estuviéramos rotando alrededor de un eje z que en realidad no existía y ven que cuando yo ahora acá de verdad entre dimensiones le pido que rote el z se ve igual que cuando rotábamos en 2D ven que se ve igual parece el mismo tipo de rotación de vuelta pensémoslo acá como mi super ejemplo ven que se veía como rotando alrededor de este eje siempre lo que tenemos que pensar es imaginemos el eje como yo tendría que tener una varilla o algo por acá esperen que me fijo si tengo algo y les voy a mostrar porque lo va a ser mucho más perdonen la destrolijida pero lo va a ser más didáctico si lo miramos con una varillita ahí está en el cajón de las mil cosas tengo una varilla una varilla de acero una varillita común de acero entonces siempre lo que tenemos que pensar es bueno cuál es ese eje para dónde está mirando ese eje y pensar que la rotación es alrededor de ese eje si es miren es más tengo tengo acá un disquito ahí está vamos a pensarlo así tengo acá un CD no importa es como que yo pongo mi figura alrededor de ese eje y lo voy girando alrededor de ese eje si esto es lo que tengo que imaginar cuando voy a rotar en tres dimensiones busco cuál es el eje sobre qué quiero rotar y me imagino el plano en el que está rotando esta es la mejor manera de guiarme cuando yo piense cómo quiero rotar las cosas vamos a poner stop no vamos a dejarlo así y yo ahora les puedo preguntar bueno cuál sería el eje por el que lo tengo que rotar si quiero que la figura de rote vamos a decir así si si yo quiero la figura de rote así cuál va a ser el eje que tengo que elegir para rotarlo si estoy haciendo este movimiento ridículo en la cámara pero creo que me entienden bien el horizontal no sé el X no sé cuál claro bueno vos dijiste el horizontal cuál es el horizontal entonces eso no cambió en realidad cuál es cuál de los ejes no cambió por más que estemos en 3D el rojo era el X claro exactamente el X eso sigue siendo el X el horizontal como siempre eso no varió en 3D ok entonces tienen razón esta rotación es una rotación alrededor del eje X obviamente depende de la si lo llevamos al mundo real bueno yo no sé cuál es el eje X en la realidad porque en el espacio no tenemos definido cuál es el horizontal el vertical y todo depende del punto de vista en realidad pero acá si tenemos definido bien cuál es cuál entonces vamos a probar vamos a hacer lo mismo pero en vez de Z le pongo X y efectivamente está rotando alrededor del eje X ¿sí? ahora está rotando en un sentido ¿sí? ¿cómo podría ser para que rote en el mismo eje pero al revés para el otro lado en el sentido contrario como si fuera está rotando contra el reloj bueno quiero que rote a favor del reloj ¿sí? como que lo pensemos en ese sentido ¿qué podría cambiar para que la rotación vaya para el otro lado? Iván dice poniendo negativo el argumento bien vamos a poner acá negativo el argumento ¿sí? lo mismo que tenía pero lo pongo negativo y muy bien ¿sí? va rotando para el otro lado esto es lo mismo que en dos dimensiones ¿se acuerdan que en dos dimensiones también pensábamos que para un lado eran números positivos y para otro lado eran números negativos en realidad no necesariamente tienen que ser positivos y negativos sino que lo que importa es la diferencia con el ángulo anterior ¿sí? si es más grande que el ángulo anterior va a rotar para un lado si es más chico que el ángulo anterior va a rotar para el otro ¿sí? no necesariamente tenemos que pensarlo en términos de negativo o positivo ¿sí? simplemente eso como que si yo pongo acá supongamos y pongo un ángulo inicial que sea no sé 10.000 y yo pongo acá inicio menos el frame count ¿sí? no importa que toda la cuenta dé positiva ¿sí? porque las primeras veces va a dar positivo este número es muy grande para arrancar entonces siempre va a dar positivo hasta un buen ratito que se ponga negativo el número pero no tiene importancia porque lo que importa es que la diferencia entre un frame y el anterior ¿sí? y la diferencia siempre va a ir decreciendo acá entonces si yo pongo play lo sigo viendo rotando para el mismo lado ¿sí? la misma dirección entonces insisto no importa tanto el signo del resultado de esto sino como es que está cambiando frame a frame ¿sí? si se está achicando se está agrandando frame a frame eso es lo que importa y de hecho acá estoy dando una rotación automática yo podría poner que esto dependa del mouse y ahí ni siquiera me interesa si es positivo o negativo nada acá depende del mouse ¿sí? pero bueno yo insisto con este tema de pensar bien los ejes porque parece como confuso pensar que está como rotando verticalmente pero alrededor del eje horizontal ¿sí? ven que si yo si yo tengo que describir cómo está rotando eso con mis palabras digo ah bueno rota verticalmente ¿sí? pero es engañoso porque está rotando alrededor del eje horizontal ¿sí? por eso hay que siempre imaginar cómo es el eje ¿no? bien hasta acá estamos con esta parte de la rotación no es muy compleja hay que tener en cuenta estos estos estas particularidades estas peculiaridades pero no es algo complejo vamos a volver a poner acá ahí está díganme cómo venimos hasta acá con la rotación bien perfecto bueno ¿y para rotar alrededor de otro eje que no sea de los tres ¿se puede? no tenés otro eje sobre el cual rotar pero ahí vamos a capaz a lo que vos decís ahí estoy rotando el que nos faltaba que es el i ¿sí? ven que parece que rota horizontalmente pero es el eje vertical y un poco con lo que dice Román bueno ahora viene ¿qué pasa si yo los combino? ¿no? ah buenísimos claro claro ¿qué pasa si le pido las dos rotaciones al mismo tiempo? es algo que en dos dimensiones no nos no nos preocupábamos por este tipo de cosas o no nos concernía pero ahora yo puedo combinar las rotaciones ¿sí? ¿qué pasa si roto alrededor del eje y y el eje x pongo play y parece como una rotación más compleja que antes ¿no? de hecho si yo no veo el código ¿no? pensémoslo esto está bueno también para imaginarlo desde la física si yo no veo el código y nadie me dice cómo está rotando esto yo la verdad que viendo que a simple vista no me doy cuenta sobre qué es que está rotando realmente parece que está moviéndose loco ¿sí? es una rotación perfecta en dos ejes absolutamente parejita pero si yo veo el resultado la verdad que no me doy una idea directa de sobre qué eje se está rotando parece que está como como si estuviera en en el espacio o en caída libre ¿no? como que está suelto así por el espacio y está bueno porque vemos que no es tan simple de anticipar cómo se van a ver las cosas rotando en tres dimensiones no es tan simple de anticipar pero es cierto si yo hago las cuentas y calculo todo como corresponde y y sé un poco más de física de cómo funciona todo esto o de geometría bueno esto es verdad está rotando de manera perfecta absolutamente homogénea en los dos ejes yo de hecho podría bajarle la velocidad mucho a uno de los ejes fíjense dejo el y como está pero le bajo mucho la velocidad al eje x sigue rotando pero más lento vamos a poner play y vemos que empieza parecido a lo que teníamos antes con un solo eje y ahí vemos cómo se va deformando la rotación a medida que el otro eje empieza a notarse ¿si? ven que empieza como de a poquito a acumularse la rotación en el eje x muy de a poco y empieza como a afectar como veo lo que gira el cubo y fíjense que pavada simplemente estoy rotando pero poniendo más de un eje a la vez y muy sutil aparte no hace falta que esto esté loco con mucha velocidad muy sutil ya empiezo a ver un movimiento más interesante puedo dejar una figura así y ya ya cobra interés por sí misma no es solamente una cosa que está quieta en la pantalla y listo por más que sea tridimensional ya el hecho de rotarlas como tener no sé esas imágenes en las películas cuando hay un objeto súper valioso y está rotando así como en un campo magnético y ya tiene como algo más interesante obviamente podemos sumar en ese caso ¿el eje es siempre el mismo o va cambiando en el tiempo justo en esa de recién a ver no sé si entiendo tu pregunta ¿cómo el eje? el eje de rotación los ejes no cambian nunca ¿sí? lo que va cambiando por ahí no te entendí la pregunta o sea o sea viste cuando tenías sin multiplicar por el 0,01 sí que tenías como un eje fijo era siempre el mismo en el que rotaba ¿no? ahí decís no se rota en el no sé cuál es el 1,1,6 o algo así en el otro caso ahí ¿cambiaba el eje todo el tiempo? o es uno no sé si entiende la pregunta creo que no te estoy entendiendo pero ten en cuenta que esto que está acá dentro es la velocidad a la que va a rotar si yo multiplico pero no cambia nada más que la velocidad no está cambiando el eje solo estoy rotando en el eje y y en el eje x claro y cambia la velocidad no más que tan rápido rota sobre ese eje pero no cambio nunca cambian los ejes en los que estaba rotando hay cero rotación en el eje z ¿sí? con lo mismo que yo ponga ah de paso está bueno esto ¿no? si yo pongo si yo pongo un número fijo ¿sí? como un cero por ejemplo ¿qué va a cambiar si lo pongo así? nada nada parece una obviedad pero está bueno también pensar en eso una constante acá es una rotación fija que no cambia ¿sí? ahí yo lo roté en el eje z un número fijo se ve diferente la figura porque rotó pero no está constantemente moviéndose en el eje z sino que simplemente giró una vez y se quedó ahí están rotando los otros dos ejes no sé si termino de explicarte o si termino de entender tu pregunta Román ¿viste que antes dijiste cuando tenía solamente rotate x e y que había como un eje equivalente no rotación que no era ni x ni y pero que nada hay que hacer la cuenta y sacarlo no lo que yo quise decir por ahí no me expliqué bien es que es que yo no veía con mis ojos dónde está rotando porque yo así no me puedo dar cuenta en qué ejes yo eh yo Juan digo no me doy cuenta si vos me preguntás che Juan en qué ejes estás rotando esta figura y yo nunca vi el código la verdad que no lo sé porque a simple vista mi intuición no me llega a alcanzar a descifrar cómo está rotando esta figura y yo te puedo decir que sí lo podría calcular ¿sí? que quiero si supiera la suficiente geometría y matemática para calcular esto te podría ver bueno dónde están los vértices cómo se están moviendo ¿sí? cada vértice o cada cara podríamos calcular bien eso frame a frame y ahí te podría llegar a deducir y mirá está rotando nada en el eje z o está rotado con una constante en el eje z te lo podría descomponer y decirte bueno está rotando a esta velocidad no sé en el eje x y a esta velocidad en el eje y pero no es que hay un eje nuevo resultante sino que sigue siendo claro siguen siendo números en esos tres ejes solo que yo no los puedo anticipar con mi mente humana así ¿no? a la vista simple ahora entendí otro buenísimo ahí va o sea si te puedo anticipar este si vos me decís este listo eso es mucho más fácil ahí sí me doy cuenta está fijo en dos ejes pero está girando en uno solo ¿sí? buenísimo es como mi limitación humana ¿no? y acá ya ahí ya me confunde mucho más si yo no veo el código y no sé ustedes si se dan cuenta más fácil pero a mí me confunde más saber en qué eje está rotando ahí claro si no 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 se ve claro no es que aparece un eje imaginario nuevo sino que sigue siendo una descomposición de los otros dos ¿sí? el total sigue siendo una descomposición de estos dos o una composición de estos dos buenísimo muchas gracias a ver nada bien ¿qué nos sigue? lo de las luces podríamos buscar hacer algo interesante con estas rotaciones ¿no? podemos hacer algo antes de pasar las luces por ahí poner un stop ahí está díganme cómo vienen con esto porque sé que puede marear un poco es simple de explicar pero puede marear un poco aplicarlo después darse una idea de qué cuál es el eje que está rotando y díganme si lo entienden o está complicado esto lo vamos a borrar igual estos los vamos a comentar un segundo y lo que podríamos hacer es guardar y vamos a duplicarlo también de vuelta y vamos a poner así Débora sí la guita de Leo se pueden poner varios centros para tener más de una figura rotando claro sí absolutamente siempre ahí vuelve a entrar en juego lo que dijimos en 2D del translate previo ¿sí? a donde yo traslade ahí es donde va a ser mi centro de rotación y de todo eso ¿sí? esto sigue estando en juego de hecho podríamos probar a ver vamos a hacer una prueba vamos a decir que rote así como lo teníamos antes ¿sí? pero voy a trasladar el centro vamos a ver y vamos a ponerlo perdón tendría que ser acá a ver ven que hasta a mí me marea a veces donde tenemos que poner cada cosa rotar en X y vamos a poner rotar en Y una Y ahí ahí está ahí ya hice una cosa más más delirante fíjense que no hice nada complicado puse dos traslaciones y una rotación que en realidad podría ser una sola esta rotación lo que pasa es que ahí no lo llego a distinguir demasiado este movimiento pero al ponerle ahí el eje Y también ahí es como que estoy moviendo el centro también porque pregunta Débora estoy corriendo de lugar esto pero dibujando en otro lado el coso puedo empezar a combinar todo esto y empezar a hacer cosas más interesantes estoy rotando la figura no solo alrededor de sí misma sino que ahora ya la estoy rotando alrededor de otro lado entonces lo mismo que pasaba en 2D en vez de que gire una figura sobre sí misma ahora la puedo hacer girar no sé sobre otro punto que incluso ahora puede ser tridimensional de ese punto entonces está como lo vemos acá en la imagen como se aleja y vuelve se aleja y vuelve hace otras combinaciones de movimientos vamos a guardarlo ahí vamos a probar a ver qué pasa mientras dejamos ahí girando que está interesante ah bueno por cierto entre paréntesis si yo devuelvo el audit control y ahora puedo recorrer esta figura esta escena acá estoy moviendo el punto de vista no estoy rotando las cosas es como que ahora empiezo a hacerlo más complejo esto porque puedo tanto mover la figura realmente como rotar el punto de vista desde dónde estoy observando esta figura entonces bueno puedo hacer cosas más más locas aún si ya no estoy limitado solamente a la vista frontal que me que me presenta por defecto ya puedo ver mejor cómo está rotando esta figura ven ahí me alejo un poco ahí está bueno entonces vamos a dejarla ahí mientras tanto y estoy pensando si pasamos directo a las luces o pasamos a hacer alguna figura más por ahí más interesante por ahí lo de las luces lo podemos dejar para explorar en otro momento si no llegamos y podemos tratar de hacer algo en tres dimensiones vamos a probar perdón con algún bucle for en tres dimensiones vamos a hacer lo siguiente vamos a tener el el cubo simple sencillo este lo voy a sacar este translate este también vamos a poner play así y tengo de vuelta el cubo ahí en el medio de la pantalla original vamos a poner un for como hacíamos en dos dimensiones vamos a poner que x arranque de cero lo mismo de siempre pero vamos a pensar en tres dimensiones que x sea menor a acá ya no es tan relevante el ancho del alto de la pantalla como antes porque acá me puedo ir para adelante para atrás entonces por ahí el ancho del alto de la pantalla no es un número tan representativo del tamaño de las cosas entonces yo voy a poner un número fijo vamos a poner acá no sé 500 o es más lo puedo pensar de otra forma si esto dijimos que el eje va perdón que el el origen está en el centro y tengo números negativos ahora y positivos podemos pensarlo así también vamos a hacerlo entre menos 200 y más 200 si vamos a hacer ahí bien están en línea todavía o estoy yo en línea todavía confirmenme eso por las dudas si buenísimo porque acá me da unos errores al guardar ven que le pongo guardar y me decía ah no ahí está bien recién me decía error al guardar entonces sigo medio paranoico con la conexión bueno vamos a ponerle que vaya de no sé 40 en 40 una cosa así después lo podemos ajustar eso no es tan importante y vamos a dibujar un par de de estos cubos más chiquitos para verlos mejor vamos a ponerlos ahí pero ahora le voy a decir que se traslade con esta X que acabo de generar esto lo vamos a borrar este fill lo podemos poner afuera si si quiero todos del mismo color no hace falta vamos a poner play y ahora tengo una serie de cubos si es más vamos a devolver el control vital una vez más y muy fácilmente tengo una serie de cubos si pues bueno habría que ajustar estos números que yo inventé acá a ojo a ver si si los puedo correr un poquito más para acá más para allá por el tamaño de la pantalla pero no no importa tanto y lo importante es que ahora tengo una serie de cubos podemos hacer ahora una pared de cubos si que yo me imagino que se van a imaginar como hacer una pared no es más que repetir lo mismo con otro eje si con una Y voy a poner ahora vamos a agregarle la llave que falta ahí está ven que es lo mismo que hacíamos en dos dimensiones si y ahora voy a agregar acá la Y lo que pasa es que antes cuando yo le pasaba las figuras bidimensionales acá el X y el Y recordemos que ahora lo tengo que pasar en la traslación porque la figura no me permite definir la posición y ahora tengo como una pared de cubos si por ahí son demasiados cubos o son un poquito grandes vamos a achicar un poco el el intervalo y vamos a hacer un poquito más pequeños si y empiezo a tener como una pared de cubos ven que es fácil definir una pared de cubos bien ¿qué pasaría si yo ahora vamos a guardar esto le pongo que por ejemplo a la X ¿sí? sea lo que me dice acá la posición pero le agregamos algo ¿sí? o mejor hago en la Z ya que no la estamos usando todavía vamos a ponerle la Z vamos a decirle que Z sea una senoidal ¿sí? senoidal de prime count por decir algo vamos a achicarle la velocidad porque era muy rápido ¿sí? esto iba entre 0 y 1 entonces si yo pongo play casi no veo nada que esté pasando distinto ¿sí? entonces vamos a agrandar un poco este valor ¿sí? multiplicándolo vamos a ponernos allá vamos a ponernos acá por ahí está muy chico esto vamos a poner acá a ver así no sé si lo estoy calculando bien ahora vamos a ver ahí está era demasiado chiquito el valor ¿ven que se está moviendo ahora no? por ahí es demasiado demasiado chico vamos a hacerlo más grande vamos a dejarlo así como viene ven que ahora tengo una pared que está oscilando así que va y viene va y viene pero van y vienen todos juntos los cubos ¿sí? en Z se están moviendo en Z en X y en Y están siempre fijos en una posición que está definida acá por el bucle for ¿se les ocurre una manera de hacer que los cubitos no se muevan todos juntos sino que cada uno se mueva como con su propia oscilación? yo para jugar digo como para a ver darle un poco de de magia a esto que no parezca una paradigma ahí viene así con algún tipo de noise se les puede aplicar random como están comentando ahí exactamente tenemos múltiples maneras de hacer esto lo que sí es seguro es que esto está bueno para reflexionar también ¿qué es lo que me define? pensémoslo así ¿no? ¿qué es lo que me define? que este cubo de acá sea ese cubo y que no sea este cubo que está al lado ¿sí? ¿qué es lo que me los hace que sean distintos? que no sean el mismo ¿y la posición? la posición exacto y la posición más concretamente de porque la posición tenemos tres coordenadas y más concretamente pensando en cuáles coordenadas y de x y x y exactamente x e y son los que acá por lo menos como yo lo dibujé puede ser de otra forma pero como yo lo dibujé son x e y los que me definen cuál cubo es cuál ¿sí? por estos dos for de acá entonces acá viene un pensamiento que podemos dar un salto acá mental y pensar bueno y yo quiero que esta oscilación que ahí Román puso algo que va por este lado yo quiero que esta oscilación sea única para cada cubo entonces probablemente acá adentro en la coordenada z vamos a hacerlo una línea para cada uno ¿sí? la coordenada z probablemente tenga que tener en su componente algo que dependa de x e y no importa que esté hablando de la coordenada z pero algo tiene que depender de x e y para que cada cubo tenga su propio movimiento vamos a probar lo que dice Román ahí ven lo que puso ahí en el chat puso x más y más el frame count o sea lo que yo ya tenía pero le agregamos adentro de la segmental esta la posición x y la posición y ¿sí? vamos a poner play y miren que lindo lo que se forma ahora me voy a alejar un poco ahí está ven que lindo y que distinto que es ahora de la pared que iba y venía ahora también si se fijan cada cubo en particular está bien va y viene también hace el mismo movimiento que la pared la diferencia es que no lo hacen todos al mismo ritmo ahora yo me giro un poco para acá ven que copado ahora como va quedando esto como puede ir modulando cada cubo en particular y fíjense que en realidad no le estoy cambiando nunca sus coordenadas x e y ¿sí? acá es donde yo quiero hacer este como esta paréntesis mental y tratar de como de abrir el cerebro y tratar de entender esta esta cuestión de que no estoy cambiando x e y pero necesito considerar x e y si yo quiero que los z sean únicos para cada cubo ¿sí? necesito tener en cuenta acá qué es lo que me estaba diferenciando a cada cubo ¿sí? básicamente tengo que pensar en eso meter acá adentro lo que hacía que sean distintos ¿qué pasa si los pongo afuera de la senoidal? dale Martín no hay problema ¿qué pasaría si lo pongo afuera de la senoidal? vamos a poner play me alejo un poco ahí está ¿sí? ¿qué es lo que están viendo ahora? ¿qué ocurrió al ponerlo afuera de la senoidal? como que están todos desfasados pero se mueven todos juntos claro es como que les estoy sumando una constante a cada uno ¿sí? están como decís vos cada uno corrido dependiendo de si es el x o el y pero se siguen moviendo todos juntos ¿sí? se siguen moviendo todos juntos porque lo único que hace que se muevan que es esto ya no depende de x e y ¿sí? esta parte no depende de x e es la única parte que está cambiando en el tiempo o esta al no depender de x e y bueno todos se mueven con el mismo la misma cantidad Iván dice como que no cambia el valor de x e y no se actualiza claro en realidad está cambiando pero parejo para todos ¿sí? lo que estaba copado era bueno hacerlos que no sean parejos todos ahí vale agregarlo acá si vamos en términos técnicos esto lo que está cambiando es la fase ¿sí? no importa para la materia esto pero bueno lo aclaro por las dudas lo que estoy cambiando acá es la fase ¿sí? cada uno arranca es lo mismo que decir que cada uno arranca con una distinta fase o que arranca en un momento diferente de esta oscilación ¿sí? uno arranca acá el otro arranca acá el otro arranca allá ¿sí? y al verlos en conjunto se da esta figura tan bonita que estoy viendo acá ahí está y después obviamente podemos combinar esto de las maneras que se les ocurran ¿qué pasaría si acá ponemos como dijeron antes un noise por ejemplo ¿sí? supongamos que para y le pongo un noise hicimos noise podemos poner también frame count ¿sí? recordemos que esto me da entre 0 y 1 ¿sí? y acá empieza a pasar un poco lo mismo de antes si yo acá pongo i más el noise ¿sí? vamos a agrandar un poco el noise porque es muy chiquitito el valor pero supongamos que le ponemos 20 ¿no? pongámosle 20 para empezar y tengamos en cuenta que otra vez yo estoy poniendo el i afuera del noise pongo play ¿y qué es lo que estoy viendo? no sé si lo van a ver en la transmisión pero estoy viendo algo muy extraño no deja de ser divertido ¿no? pero es extraño lo que estoy viendo los podemos poner un poco más lento este noise ¿está como temblando o ves mi pantalla? está temblando sí, exactamente vamos a poner más me había asustado lo voy a poner más lento y más grande el movimiento ahí está todas las fachas está buenísimo bueno ahora ¿cómo están temblando? están temblando de vuelta lo mismo que dijimos antes con las senoidales ¿están temblando todos iguales o cada uno con su temblor? ¿qué observan? podemos mirarlos unos segundos todos iguales todos iguales claro están temblando todos iguales exacto lo mismo que pasaba con la senoidal si yo quiero que el temblor sea único para cada cubo bueno ahí tendría que empezar a considerar acá dentro del noise algo que dependa de cada cubo ¿sí? entonces yo por ejemplo podría agregar x e y o x solo o alguna combinación ¿sí? esto ya empieza a hacer experimentación ¿sí? jugar jugar con esto a ver qué pasa si lo multiplico por otro número no sé ahí ya empieza a venir la experimentación pero si es importante que si quiero que sean diferentes bueno algo acá dentro va a tener que depender de cada cubo vamos a alejarlo un poco y ahora ¿qué ven? tengamos en cuenta que estamos moviendo con el noise solamente el i o sea la altura de cada cubo ahora a mí me parece que sí cada uno está moviéndose como quiere habría que jugar con la escala del noise también para ver si vamos a poner ahí ahora están como re loquitos todos los cubos ¿no? pero hay que tener en cuenta que lo estamos moviendo en i ¿no? hasta ahí los vemos de frente a mí me parece que no están todos iguales ahora podemos hacer algo más interesante todavía miren podríamos decir vamos a jugar con el color vamos a decir hcb y podemos decirle ¿qué rango le podemos dar acá por ejemplo? a ver vamos a darle no sé 100 para empezar después lo podemos ajustar esto pero en principio lo importante es que le vamos a decir que se maneje con hcb y vamos a pedirle que en vez de todo con el mismo color ¿sí? esto lo voy a mover acá adentro y que el color sea 100 de saturación 100 de brillo y algún matiz que dependa de bueno algo de estas cosas también ¿no? por ejemplo podríamos decir que dependa no sé ¿qué pasa si depende de z el matiz? ¿sí? y podemos ponerle acá módulo 100 porque dijimos 100 acá mi z se está moviendo entre menos 200 y 200 ¿sí? habría que ajustar este valor porque por ahí no queda muy muy preciso pero vamos a ver qué pasa igual esto tirar a ver qué va pasando a ver cómo va resultando esto a ver qué hice mal z no está ah perdón nunca escribí la z acá vamos a poner entonces y por ejemplo ¿sí? ahí tendría que empezar a ajustar bueno a ver y si va entre menos 200 y 200 vamos a decirle más 200 para que vaya entre 0 y 400 y dividido 4 a ver ahí qué pasa ¿sí? ahora el color de los cubos depende de la posición vertical por ejemplo ¿sí? o podríamos hacer cosas más locas no sé este z que yo calculé acá ¿qué pasa? si lo saco escribo z y lo paso a una variable digo let ya terminamos la clase igual esto solamente para seguir jugando con figuras 3D y ver qué va pasando con los colores y todo esto y ahora sí ponemos z acá no sé el rango que tiene z porque ya ni siquiera le seguí el rastro a ver teníamos un rango hasta voy a poner ahí que me está que se está quejando acá me falta un me sobra un paréntesis ahí está esto tiene un rango entre menos 100 y 100 entonces vamos a poner acá más 100 y dividido 2 para que vaya entre 0 y 100 y ahora el color depende de la posición z por ejemplo estoy teniendo una locura de una fiesta de cubitos de colores ¿sí? puedo hacer también que no sé que el color dependa de o que la saturación dependa de otro parámetro así puedo ir jugando un montón a partir de ahora con esto por ahí me parece que está muy loco el noise estéticamente ¿no? que va un poco violento le podemos poner así o más chiquito todavía ¿sí? ahí está más suave el noise entonces se siguen moviendo para arriba y para abajo con el noise pero más suave ¿sí? más más tranquilo ¿no? bueno vamos a guardarla esta ahí está no sé falta ver el plano este yo lo podría sacar vamos a quitarlo por ahora era el que me orientaba a dónde estaba yo también puede estar bueno meterme adentro de la figura ¿no? a ver no sé si puedo con el orbit control pero miren esto también está bueno pensarlo bueno yo dibujo toda esta figura pero no necesariamente tengo que verla toda de lejos como para apreciarla completa ¿sí? como así puede estar bueno a veces que yo me meta adentro ¿no? y decir a ver che ¿qué pasa si la obra esta o la pieza esta en realidad es este punto de vista ¿no? está ocurriendo todo eso que dijimos antes pero lo estoy viendo de adentro ¿sí? como simplemente cambiando el punto de vista ya tengo como otro este no sé otra estética inclusive ¿no? ¿ven? voy rotando el ángulo ¿qué sé yo? puedo buscar un punto de vista que sea más interesante tal vez que simplemente bueno verlo de frente ahí lo estoy ahí miren lo estoy viendo de costado ¿qué sé yo? puedo buscar eso miren parece una refiesta así bueno hoy lo podemos dejar acá ya llegamos a ver lo de las rotaciones algo de las modulaciones que yo quería ver no llegamos a ver audio rítmico y las luces las luces no es algo complicado lo pueden ir explorando tengan en cuenta que para las luces siempre hay que pensar o en en tres tipos de luces luz ambiental que es una luz pareja para todo el mundo todas las luces tienen un color ¿sí? que el color de la luz va a depender de cómo se van a ver las cosas si yo pongo una luz roja hay cosas que no las voy a ver bien ¿sí? lo mismo que si yo en la realidad prendo una linterna roja vieron que si ilumino con una linterna roja algo azul no lo voy a ver azul por ahí lo voy a ver medio tirando a negro ¿sí? porque no hay luz azul en esa linterna roja que me permita reflejar el azul después hay luces direccionales luces puntuales ¿sí? siempre hay que pensarlo en función de que tienen un color y alguna propiedad como que es direccional es puntual tienen algunas particularidades después por ahí podamos ir jugando un poquito con las luces en otro momento bueno ¿cómo estuvo esta parte? ¿cómo vinieron? bien dice Sebastián a mí me gustaría estas clases que nos quedan bueno ir empezando a ver cosas más interesantes hasta ahora ya cumplimos con lo principal de aprender aprender a manejar P5 pero ahí por ahí ahora podemos empezar a tratar de hacer cosas un poco más más estéticas ¿no? como tratar de hacer cosas más copadas de a poco obviamente ¿no? acá por lo menos ya tiene una base bastante interesante de cómo manejarse en general con 3D podemos meterle rotaciones que lo olvidamos antes vamos a meter acá una rotación que dependa de no sé de Y o de Y más más X acuérdense yo estoy rotando el eje Y ¿sí? pero no importa lo que le ponga adentro vamos a poner ahí y empiezo a tener cosas más locas o puedo hacer los dos al mismo tiempo Z y que rote para el otro lado Z no sé ¿sí? ya tengo una fiesta acá total una cosa muy loca por ahí es muy rápido ¿no? como están rotando pero ¿sí? se entiende cómo puedo ir jugueteando con todas estas cosas simplemente con un bucle for o dos bucles for o podría hacer tres bucles for y tener ya una figura con con profundidades distintas simplemente sería agregar una tercera cosa acá que fuera Z y listo tengamos en cuenta siempre la cuestión de rendimiento ¿no? cómo va aumentando la exigencia de la computadora si hago una dimensión si hago dos dimensiones si hago tres simplemente por la cantidad de figuras que dibujo ¿sí? acuérdense que es se me cortó se está trabando un poquito Juan y ahí me dice que se me cortó la conexión bueno igual ya si me están escuchando el audio no es tan grave porque ya terminamos la clase la clase ¿no? si me cortó